Hola, muy buenas tardes para todos, yo soy Federica Guzmán y de ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos contándoles que Enrique Iglesias nos da una probadita de su nuevo videoclip. Tras el éxito de su gira Sex and Love, el cantante Enrique Iglesias comenzó la grabación del tema, la versión en inglés del single El Perdón, junto a Nicky Jam en un set de Nueva York. El intérprete de español compartió un video en su cuento oficial de Instagram en donde muestra el detrás de cámaras de la filmación acompañado del mensaje, ya estamos empezando. Brad Pitt y Angelina Jolie podrían perder a una de sus hijas. Es bien probable que Angelina Jolie y Brad Pitt pierdan la custodia de su hija adoptiva, Sarah, pues la niña desea volver a vivir con su madre biológica. Este hecho ha destapado una posible irregularidad en el proceso de adopción de la niña, pues se sabía que se había integrado al clan multiracial de la pareja porque su mamá había muerto de SIDA. Angelina adoptó a Sarah porque su familia original no podía cuidarla tras quedar huérfana. Ahora se sabe que su verdadera madre está viva y quiere recuperar a la pequeña. Por si fuera poco, Sarah también ha sido muy insistente en su deseo de vivir con su mamá en Etiopía y esto tiene muy consternados a sus padres que no quieren perderla, aunque reconocen la legitimidad de su petición. Y Khloe Kardashian tiene solo un closet para su ropa deportiva y es enorme. Uno de los secretos de Khloe Kardashian para mantenerse en forma es además del duro trabajo en el gimnasio, un closet gigante para guardar toda su ropa deportiva. Perfectamente organizado, la estrella tiene un departamento para sus múltiples zapatillas, otro para sus shorts y mallas y también hay un espacio exclusivo para sus sujetadores deportivos. Y Marjorie de Sousa asegura que anda felizmente soltera. La rubia, actriz venezolana radicada en Miami, asegura que entre tanto afán laboral no ha tenido tiempo en los últimos años para cosechar una relación sentimental y mucho menos pensar en matrimonio. Manifestó estar soltera, no tener novio, pero está feliz, contenta y agradecida con Dios y la vida. Meses atrás Marjorie fue vinculada sentimentalmente con un humorista mexicano, pero ella misma se encargó de desmentir la información. Y así nosotros llegamos una vez más al final, yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrenos.